Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Vamos a hablar sobre la figura de la enfermera escolar. Y para ello nos acompaña David Cid, que es el vocal del Colegio de Enfermería. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, gracias. Cuéntanos un poquito, ¿qué significa esta figura de la enfermera escolar? Pues bueno, vamos a ver, la figura de la enfermera escolar es una figura sociosanitaria que se encarga de mantener el bienestar tanto físico, mental, social, de los niños, adolescentes, incluso de los padres y de los profesores. Se encarga, por ejemplo, la realización de talleres para promover y para mejorar la salud de los niños, de los profesores y de los padres, para establecer un enlace entre la comunidad educativa y la comunidad sanitaria. Es decir, si hay que establecer unos protocolos, si hay que desarrollar algún tipo de mejora, imaginémonos que se establece un protocolo para evitar la obesidad o para, de drogodependencia, evitar enfermedad de transmisión sexual, pues la enfermera escolar sería un enlace entre las diferentes consellerías a la hora de establecer ese tipo de protocolos. Además de, incluso, poder establecer algún tipo de formación reglada dentro de los colegios, pues primeros auxilios, pues hábitos saludables de comer o lo que sea. Es una figura que en otros países está muy presente, pero que en España es como un poco la olvidada, ¿no? Recientemente Madrid la incorpora, ¿cómo está la situación en Ourense? Bueno, digamos que en comunidades como Extremadura, Valencia, Madrid, es una figura ya reconocida. ¿Qué pasa? Que hay otras comunidades, por ejemplo Andalucía la está desarrollando, digamos que es más o menos un problema político, más que social, porque la sociedad demanda este tipo de profesionales. De hecho, aquí en Galicia se hizo una propuesta no de ley el año pasado, el 1 de abril, se llevó esa propuesta con una serie de firmas a través de una serie de asociaciones que recogieron esas firmas, los colegios de enfermería, las federaciones de diabetes, federaciones de autismo, diferentes asociaciones, sindicatos de enfermería incluso también, para llevar esa propuesta no de ley. Se recogieron muchísimas firmas, más de las necesarias, se elevó ese proyecto al Parlamento Gallego, se votó, creo recordar, el 5 de febrero de este año, y fue rechazado, pero hubo partidos políticos que sí que votaron a favor de ese tipo de proyecto de ley. Digamos que la situación en este momento está en un impas, en el que la sociedad tiene que demandarlo de algún modo, a través de asociaciones, a través de instar a la Junta o instar a diferentes organismos para que se lleve a cabo una reglamentación de este tipo de figura sociosanitaria para que esté presente y pueda llevar a cabo esas funciones totalmente necesarias. Además, la atención sanitaria es un derecho reconocido por la Constitución y en diferentes comunidades sí que está promovida esta figura, y entonces lo que haría sería que en las comunidades donde no está establecida, sería un déficit que habría que subsanar. ¿Y desde el colectivo sentís que esta propuesta es valorada por la sociedad, apoyada por los colegios y demás, o cuál es un poco la sensación que os llega? Yo creo que lo que hay es bastante desconocimiento, o lo que hay es, digamos, como hasta ahora no existía, pues digamos que la gente no lo echa de menos. Por ejemplo, en otros países, que antes me preguntaba si me olvidaba, en otros países como Inglaterra, Suecia, Francia, Estados Unidos, está totalmente reconocida, está establecido, hay una enfermera durante todo el área lectivo, y a esa enfermera se dirigen tanto madres y padres o profesores, ante dudas, incluso los niños o adolescentes se dirigen para si tienen cualquier problema. Entonces, en nuestra sociedad ahora mismo, lo que sucede es que los padres, digamos que están acostumbrados a sustituir esa función de enfermería ellos mismos. Por ejemplo, si tienen, por ejemplo, un ejemplo, digamos que hay una salida del colegio y hay un niño que tiene algún problema especial, con la cual necesita estar una persona que esté pendiente, pues normalmente los padres dejan la actividad que tengan en ese momento para ir un poco detrás de ellos y vigilar que no les pase nada, o estar más pendientes a la hora de cuando están en el colegio a que les llamen, pues por si necesitan, por ejemplo, una persona que es diabética, un niño diabético, si tiene algún bajón de azúcar, pues están pendientes para poder acudir en ese momento, o, es decir, la figura de la enfermera ayudaría muchísimo a la conciliación familiar a la hora de la tranquilidad de los padres de tener una persona dentro del colegio que puede solucionar problemas de salud de sus hijos. Hoy en día hay en España unos 10.000 niños y adolescentes diabéticos, en Galicia tenemos un porcentaje de 17 casos nuevos de diabetes por cada 100.000 habitantes al año, con lo cual este tipo de niños necesitaría una persona, un profesional sanitario que subsanase esas carencias que existen ahora mismo. Entonces, en la sociedad gallega, en este momento, digamos que no está, digamos, en las prioridades. Claro, no se reclama porque no la hubo, digamos. Evidentemente. O sea, por una parte es una figura preventiva, o sea, también para educación y demás, y por otra parte también de cuidados, un poco de atención. O sea, tendría varias labores en un centro educativo. Sí, evidentemente. La función de la enfermería, bueno, la enfermería tiene cuatro funciones fundamentales. Una es la asistencial, educativa, investigadora y gestión, y de gestión. Entonces, dentro de la comunidad educativa desarrollaremos las cuatro. Es decir, asistencial en el caso de necesidades puntuales, de cualquier necesidad de urgencia, una caída, un sangrado por una caída o, yo qué sé, un desmayo, esas cosas que se producen en unos colegios, o una fiebre, o pacientes, o niños que... Es que hablo de pacientes porque trabajo en el hospital y, claro, digamos, niños que tienen enfermedades crónicas que necesiten, pues, una vigilancia un poquito más exhaustiva, pues, pacientes con... Niños con asma, niños, pues, con tratamientos, pues, por, yo qué sé, cualquier tipo de enfermedad. Alergias, por ejemplo. Un déficit de atención, autismo, todo ese tipo de niños necesitarían, pues, una vigilancia un poquito más estrecha y evitaría que los padres, pues, estarían más preocupados. Luego, también desarrollaríamos la función docente a través, por ejemplo, ya se puso en la propuesta no de ley de desarrollar una asignatura de promoción y educación en la salud, pues, para prevenir, por ejemplo, la obesidad infantil, que en España, por ejemplo, somos el segundo país europeo, según la OCDE, en obesidad infantil, prevención del tabaquismo, enfermedad de transmisión sexual, etcétera. Y luego, pues, también tendríamos la función investigadora, por ejemplo, desarrollar programas, pues, para investigar en caso de que haya algún tipo de, pues, infección dentro de la comunidad educativa, pues, nosotros haríamos, pues, estadísticas, proporcionaríamos datos, proporcionaríamos datos a la consellería y luego, pues, de gestión de recursos, ¿no? Pues, también, pues, gestionaríamos, imaginemos que hubiese, por ejemplo, un caso de una infección que se extendiera en la sociedad, pues, nosotros gestionaríamos, pues, que hubiese, por ejemplo, los dispositivos para los líquidos desinfectantes, proporcionar guantes, si fuese necesario, para manipular cualquier tipo de cosas, es decir, nosotros desarrollaríamos las cuatro funciones de enfermería dentro de la comunidad educativa. Pues, muchísimas gracias, David, por acompañarnos hoy y por dejarnos claro, porque había bastantes dudas con respecto a cuál es la figura y cuáles son sus funciones. Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en un programa más y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.